Como le decía a él Como le decía a él Como le decía a él Que por tu culpa te va a matar Se te brindó lo mejor Que en mi casa yo tenía Sin pensar que tú algún día Fueras a robar mi amor Sin pensar que tú algún día Fueras a robar mi amor Como le decía a él Como le decía a él Como le decía a él Que por tu culpa te va a matar Dos veces te requerí Dos veces no hiciste caso A la buena coge el surco O a la mala cambia el paso A la buena coge el surco O a la mala cambia el paso 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 Que por tu culpa te va a matar Amigo yo no sabía De que pata tu cogeabas Que si me llevo a enterar Que el saludo yo te daba Que si me llevo a enterar Que el saludo yo te daba Como le decía a él 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 Que por tu culpa te va a matar Sigue el paso A la mala cambia el paso O a la mala cambia el paso